Bueno, nosotros tenemos ya gratuito, estamos invitando a inscribirse a idioma italiano, gratuito también el taller sobre economía social y solidaria, que es el sector al cual nosotros pertenecemos, y que estamos invitando no solo a las cooperativas, sino también a los pequeños productores, artesanos, emprendedores. También gratuito el de comercialización o marketing, porque nos damos cuenta que producimos mucho, pero a veces nos encontramos con el cuello de botella, que es precisamente el tema de la comercialización. Después tenemos otros talleres que tienen que ver ya desde lo artístico con Ikebana y diseño floral. Estamos terminando las inscripciones en los cursos de informática, Excel, AutoCAD, y empezamos con uno que nos parece que va a tener mucho éxito, que es el de diseño y montaje de audiovisuales y cortometrajes, que también ya empiezan ahora los primeros días de junio. Y entre toda la cantidad de cursos que estamos sacando, también tenemos la posibilidad de hacer el curso de viviendas sustentables, que son cuatro encuentros, diseño de viviendas sustentables, cuatro encuentros que los vamos a hacer los días domingo, de 9 a 13 horas. Y el nuevo de fotografía, porque ya terminan, el nuevo de fotografía que es técnica fotográfica. Por otro lado, ya terminamos ahora con el de instalador eléctrico domiciliario, y empezamos a armar el proyecto para instalador eléctrico industrial, y estamos armando también el curso de capacitación de mucamas para alojamientos turísticos. Es decir, como siempre, favoreciendo la inserción laboral y con la consigna de que nosotros brindamos capacitaciones para el trabajo y no para el empleo. Patricia, el de electricidad, ¿con el CTT7 sigue siendo igual? Sí, seguimos trabajando con el CCT7, sí, vamos a trabajar con ellos, porque tenemos un convenio firmado para poder, en esto, de unir a diferentes organizaciones, como también estamos trabajando con el SIC, con los cursos que se están dictando, de tratar de unir y aunar esfuerzos para que podamos llevar adelante la mayor cantidad de capacitaciones posibles. Bien, así que bueno, todos los que necesiten información, pasar por la Fundación Cooperal, vamos a recordar los horarios para que pasen. De 9 de la mañana a 8 de la noche, en horario corrido. Nosotros lo que le pedimos a la gente es que se acerque a la Fundación, porque lo ideal es que cualquier capacitación que le interese, que miren el proyecto y vean los contenidos, los módulos, para saber cuál es la temática que se va a abordar. Los cursos que no son gratuitos, que son arancelados, el arancel es mínimo, se paga al comienzo, o sea, en la inscripción, y al inicio del curso, y no es mensual, ¿sí? O sea, se paga el curso total y no supera los 500 pesos, en realidad. Así que estamos esperando, bueno, ya te digo, desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas, para ya terminar de cerrar las inscripciones y poder empezar en el segundo semestre, por lo menos con estos cursos, y bueno, y ver después a medida que los otros que estamos dando vayan terminando, volver a incorporar, porque bueno, nos falta espacio en realidad. Bueno, Patricia, además muchas actividades. Mañana, por ejemplo, la presentación del libro Ni Una Menos, aquí en Fundación Cooperar, por la mañana. Contanos cómo va a ser este evento. Bueno, desde el Consejo Provincial de la Mujer, nosotros facilitamos siempre todo lo que tenga que ver con las cuestiones de género, facilitamos nuestras instalaciones, y en este caso es mañana, a las 10 y media, la presentación del libro Ni Una Menos. Así que estamos contentos con las actividades que estamos generando, ya te digo, y tratando de que Fundación esté presente en todos los ejes que hacen también a los ejes en los cuales nosotros trabajamos, desde economía social, el eje social, el eje artístico-cultural y el eje de educación.